Y aquí vemos otro partido, en este caso Argentina contra Paraguay. La primera... el primer partido de este enfrentamiento. Y jugaron Marcelo Cubas y Horacio Barres-Clementi contra Humberto Imajovic y Eduardo Trayones. Aquí el técnico prefirió reservar a Alejandro Sanz, un poco dado la gran diferencia del nivel que existía entre las parejas de Argentina y Paraguay. Los demás puntos que este cotejo terminó 3-0 lo formaron Alejandro Azaia, Roberto Gatiker, Javier McIraín y Pablo Robaletti. Fue muy cómoda la victoria de Argentina contra Paraguay. Que produjo, porque hay que destacar el progreso de los paraguayos, pero de todas maneras el equipo argentino fue muy superior. Una buena jugada ahí de los paraguayos nos llegó Marcelo Cubas. Cubas era una de las dudas que justamente presentaba el equipo argentino, ¿no? Dada esa confirmación a último momento, cuando se pensó que iba a ir tal vez Hernán Auguste o Mariano Azaia. Lo cierto es que el capitán de Ojez Urquiza decidió justamente elegir estas dos figuras, Horacio Barres-Clementi y Marcelo Cubas. Y bueno, al final pudimos volver con la Copa, volvimos todos contentos, toda la delegación estaba muy contenta, muy unida. Y Marcelo Cubas, las veces que jugó, lo hizo muy bien. Tanto por equipos como en el certamen abierto, porque después vamos a ver en los próximos programas el rendimiento que tuvo Marcelo Cubas. Este es el final de partida y la victoria del equipo argentino, en este caso Horacio Barres-Clementi con Marcelo Cubas. Queremos mostrar este banderín que nos regaló, a ver, en esta cámara, de la Federación Paraguaya de Padel, el señor Eduardo Galeano, secretario de la Federación Paraguaya de Padel, nos hizo este presente, uno para mí y otro creo que a Paula González también le regaló otro banderín. Ustedes habrán notado que la palabra Padel ya se escribe con una sola B, para que usted vea y vaya corrigiendo, aquí es Padel, de ahora en más y después de este primer Mundial, la palabra Padel pasará a llamarse de este modo. Y ahora vamos a ver la presentación de todas las delegaciones, cómo se presentaban en este Campeonato Mundial. Esta fue la ceremonia inaugural. Estos son los preparativos previos, ¿no? Sí, ahí están Javier Arenzana, de traje, muy coquetos todos los jugadores españoles. La delegación paraguaya, delegación francesa, ese es Fran Frances, un residente en Marbella, Roberto Gattiger, saluda a las cámaras, Horacio Belclemente, el abanderado, también saluda a las cámaras, algún mensaje, manda, no lo entendimos bien. Me está agarrando a buse porque todavía no había llegado Alejandro Sanz. ¿Y este quién es? Su Alteza, el Príncipe Felipe de Asturias, hijo precisamente del Rey Juan Carlos Borbón, quien presidió y fue, de algún modo, la persona que tuvo a su cargo la presentación y la inauguración oficial de este primer Mundial. A su lado, a su derecha, Julio Alegría Arteá, y fue el presidente de la presidencia de la Nación de Páez, y a su izquierda, el presidente del Club La Moralita. Y aquí está el ingreso del equipo argentino, Horacio Belclemente como abanderado, y todos los jugadores atrás. Una presentación entre lo formal y discreta, ¿no? No hubo muchas dudas en la inauguración. Ahí está Brasil, con toda su gente. No hay más que en otras presentaciones brasileñas, fue la operación paulista en representación justamente de la Asociación Brasileña. Deógeno Burquiza recibe el diploma que lo acredita como capitán del equipo argentino y su reverencia de los jugadores argentinos hacia el príncipe Felipe. Ustedes ven como agachan la cabeza, algo que está dentro del protocolo. Asociación Brasileña Y luego de la marcha real vamos a un partido correspondiente al cuadro femenino, en este caso por pareja. Están jugando España y Paraguay. Por España lo hacen Ana Silvela, la hija de Fali, Silvela, el capitán del equipo español, junto con Catalina García, y están enfrentando a las paraguayas Jimena, Díaz de Vivar y Mara Colman. Muy buena actuación de las paraguayas por equipos, ¿eh? Muy bien, realmente jugaron muy bien las chicas de Paraguay. Tal vez en el resultado no se refleje, pero en el partido fue un match muy muy disputado. De espaldas, a la cámara están jugando Paraguay, y de frente el equipo español. Mucha potencia de la paraguaya, pero la tiró directamente a la pared. Ahí vemos a Ana Silvela, muy linda. Y Catalina García, una jugadora zurda, que juega en la posición de revés. Todos los zurdos generalmente lo hacen en el drive, pero esta chica lo hace en esa posición de revés. Ahí vimos cómo la pelota pegaba en el pico, y la pelota sale para adelante. Hay que cubrir enseguida esa jugada, hay que tratar de salir rápido hacia adelante para poder cubrirla. Al principio los argentinos no sabían muy bien cómo devolver esa pelota. Es muy difícil, porque además no sabés si va a pegar o no en el pico, ¿no? Hay que estar muy atento. Justamente los españoles lo aprovechaban como uno de sus golpes definitorios, así como los argentinos utilizaban la posibilidad de sacar la pelota por atrás. Algo que no estaba permitido, ¿no? Atreverá este punto porque cuando uno sacaba, la volea se podía hacer, pero no se podía sacar de la cancha. Claro, en el primer punto no se podía sacar el smash de la cancha. Después sí, en cualquier momento del juego, se podía definir y sacarla por arriba del alambre. Pero en la primera jugada no. Recordemos que estas reglas solo rigen para los enfrentamientos internacionales, y que tal vez en los sucesivos se está estudiando si se van a seguir así o se va a cambiar por el sistema de saque y fondo, tal cual se juega hoy en la Argentina. Ahí vemos que un numeroso público siguió este partido. Era una definición importante entre los equipos de España y Paraguay. Paraguay tenía una buena hinchada, no tanto como la de Uruguay, ¿no? Creo que fue la mejor hinchada de todo el campeonato. Yo creo que la de Uruguay es un ejemplo, ¿no? Un poco el ejemplo en preparación de cómo eligieron a un jugador de circuito profesional argentino justamente para que prepare el equipo uruguayo. Luego, cómo se presentaron, todos uniformados, se van a un preparador físico, un utilero, un presidente, un delegado. La verdad que la delegación paraguaya, de algún modo, reflejó lo que era el espíritu de un mundial de pádel donde todos se movieron en conjunto, donde en cada presentación de alguna pareja o bien del equipo uruguayo, la mayor cantidad de jugadores que en ese momento no estaban jugando les estaba acompañando. Ahí está el final, la victoria de las jugadoras españolas. sobre Paraguay y le dieron este importante éxito que las colocó en las semifinales. Ya estamos en la presentación de nuestra próxima nota que en este caso quisimos dejar un poco de lado el ambiente habitual que es el Club San Jorge, a quien le mandamos un gran abrazo a Remo Lucchetti, el gerente del club, al igual que a Jorge Brito, su titular. Pero preferimos hacerlo en un lugar y darle algún modo los detalles de lo que era este primer mundial de pádel. Vamos a ver entonces la clínica y la nota con Horacio Álvarez Clementi. Y bueno, ahora estamos con una persona que ustedes conocen muchísimo porque los ven en todos los programas, es Horacio Álvarez Clementi, y estamos en La Moraleja compartiendo con él y con todo el equipo este mundial de pádel. Horacio, bueno, la clínica la hacemos desde Madrid esta vez. Contanos un poco qué te parece, cómo están los equipos preparados, especialmente el de Argentina, y después que nos cuentes un poco cómo es la superficie, los picos, todo ese tema. Bueno, acá estamos muy bien en un club realmente paradisíaco. Los equipos están muy afilados. Bueno, si hablamos de Argentina, tenemos que decir que la actitud de los jugadores es un poco diferente a la de los demás equipos, ya que son muy profesionales. Y bueno, yo pienso que ningún jugador del equipo jugó menos de hechos sets por día. Ya en la Argentina veníamos practicando en el Club San Jorge sobre superficie de césped. Pero bueno, acá las canchas son un poquito diferentes. Y bueno, pienso que nos adaptamos muy bien. Algunas parejas ya jugaron hoy. Y mañana se completará el cuadro. Con respecto a la cancha, bueno, la cancha es un poco más larga, mide 50 centímetros más de largo y 50 centímetros menos de ancho. El alambre es bastante irregular, digamos que no está perfecto, o sea que es un poquito tramposo. Y está el tema este de los picos, que hace que se pueda apuntar a esa parecita que queda porque el alambre está desplazado. Después la pared lateral tiene un metro más de largo, o sea que la línea de saque no está tan próxima al inicio de la pared, sino que hacia adelante hay prácticamente un metro más de pared de cada lado. Y bueno, son características que junto al juego de saque y red, y hablando de la red que es un poco más baja, ¿no?, que en Buenos Aires, hace que junto a la superficie de Cepel Sintético sea un juego diferente. Yo no diría que es más difícil porque cuando uno juega seguido se adapta a cualquier superficie, pero bueno, hay ventaja en los jugadores que ya han jugado bastante, y en los nuevos, bueno, tratamos de decirles cómo pararse en la cancha, y como son todos inteligentes, en poco tiempo se adaptan. Contale un poco a la gente y explicale cómo es el tema de la superficie en cuanto a la arena que se le coloca a las canchas. ¿Por qué se le coloca arena? Bueno, se le coloca arena para hacerla un poquitito más lenta, la cancha. Debería estar un poco más regada la cancha para que la arena esa baje y el jugador se agarre un poco más al piso porque a veces se transforma en una pista de patinaje, pero es un poco el truco de esta cancha, ¿no? Yo pienso que los españoles, cuanto más arena hay, tienen mayor probabilidad porque la cancha se hace más lenta y el juego a la vez, digamos, no permite a los argentinos afirmarse y hacer el juego ese de despliegue de velocidad y precisión. La última, ¿gana el equipo de los sueños? Bueno, yo apuesto a Argentina y Dios quiera que gane. Yo pienso que se ha hecho todo lo indicado como para ganar, así que ahora hay que ver qué pasa dentro de la cancha. Gracias, Horacio. Bueno, hasta la próxima y la próxima será en Argentina. Perfecto, seguimos desde Madrid con más tiempo de pádel. Y sí, lo que decía Horacio se confirmó, Argentina ganó. Tal vez usted no tenga la oportunidad de jugar en algún momento en alguna de estas canchas justamente del Club La Moraleja, pero quisimos mostrarle de algún modo cómo era este primer mundial de pádel, cómo eran las canchas, cómo era el tipo de juego. Bueno, vamos a ir al sorteo de GED. Hoy me voy a levantar yo porque no tenemos al invitado para que saque la carta. El invitado es la copa. Vamos a extraer de este buzón de GED una carta que hay muchísimas. Y el ganador es Alberto Yudica, de Bandera de los Andes, San José, Guaymallé, Mendoza. El teléfono no está, vamos a mostrar. Recordemos que se ha hecho acreedor de un set de indumentaria y productos deportivos justamente de la firma GED. Una paleta también. Y que a fin de mes justamente se agrega el sorteo de un par de zapatillas. Continuando un poco con el tema de los juegos y la propuesta de nuestros oficiantes, les recordamos que justamente el Club Mediterráneo está haciendo una promoción durante el mes de octubre también, donde a cada adulto que viaje al Club Med de Itaparica se le regala una paleta de pádel treks. Así que los interesados pueden dirigirse al Club Mediterráneo que en el cierre de este programa aparece la placa de información. Tenemos una carta de una chica, ¿no? Tenemos una carta de María Laura que nos dice con mucho cariño, que siente mucho que el programa no sea más largo, y nos deja esta reflexión, que dice que si lo breve es bueno, es doblemente bueno. Así que bueno, nuestro programa es re bueno. Muy bien. Bueno, nada más, ¿no? Yo creo que nada más. Lo único que nos queda es darle de algún modo un adelanto, a modo de una compaginación de lo que será los próximos programas y de lo que fue este primer mundial de pádel que tuvo un nombre que fue el de Argentina. ¡Gracias! 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 Nosotros retomamos aquí a las 4 de la tarde.